Buenos días, empezamos el mierdo de que te viene. Menú a pescaría más rica, más viva, que nos ha traído el hostarte. Que ha pescado más cositas que tenemos por ahí y todo es súper fresco y súper rico. Y aquí, cerquita, están estupendas. Qué ojos tienen de ración y luego un poquito mayores. Como para dos, igual puede haber alguna. Están vivas. Saben. El ancho, agordita. La zaneta es pequeña. Es pequeña. Entonces yo para filetes no la veo porque es demasiado pequeña. Pero quizá en entero, quitando la cabeza y las espinas, es como quien se come un salón. Así fritita o al horno. Son como cuatro por ración así. Son súper finas. A mí fritas con ajos me encantan. Salomita, chiquitina, muchana. También del hostarte, de nueva marea. Mirad qué bonita. Esto se va a más casarra por los pinchos que decimos siempre. Y esto tiene mucho sabor. Para un caldito, para rechipetear que le guste. Vamos, es un disfrute. Sigo por aquí. Sapitos pequeñitos, a nivel 90. Son de ración, pero un poquito corta la ración. Y gallito. Hoy casi todo el gallo es chato. Mirad qué gordito y qué bueno. Los chatos son los que tienen los ojos así. Y tienen su sabor tan especial. Y me encanta. Están muy buenos. Son como dos por ración. Puede haber alguno más hermoso, pero en general dos o incluso tres por ración, cogiendo los pequeños. Carcajal. Pequeño, de ración. Las colas de naruza que hay de todos los tamaños. Hasta de tres kilos podemos tener. Muy, muy bueno. Bonito. Increíble. Y a los últimos, cogote y vendresca. Increíble. Gallo. Estos son dando el kilo. Cravas preciosas. También de los Tarte. No sé dónde está la etiqueta, pero también soy de los Tarte. Son de los Tarte. Hoy dice, son como de ración. Ración más hermosa, ración más pequeña, pero como de ración. Y para el horno, guau. Están muy ricas. Y la alocha, también de los Tarte. Muy buena. Parece que estoy haciendo hoy tributo a los Tarte. Pero es que ha tenido un pescado muy rico. Qué bien. Hay que decirlo todo. Lo bueno y lo malo. Son como de medio kilo, pero están muy, 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 muy frescas. Muy buenas. Chicharro, como de ración. Precioso, precioso. Que salta. Y tenemos un otro más grande. El sapo negro. Muy bonito. Como de kilos hasta dos kilos, tres. Incluso de cuatro también. Muy bueno. Mediana. Y anzuelo. Desde kilo hasta dos kilos también. Por ahí. Incluso hasta más. Tenemos. Los rodagallos estos que son un poquito más grandes que la ración. Mirad qué bien están de precio. Son, a ver, una ración generosa o como para dos con algo delante, yo diría. Por ahí. La cococha, el salmonete, ahí está. Y el remoso. Grandecito. De las landas. Y hermoso. O sea, como muy... Igual, con tres ya vale una ración, ¿eh? Porque están gorditos. Ideales para sacar lo más que queréis, ¿eh? Chicirón fresco hermoso. Desde medio kilo hasta kilo y pico. Carcajal grande. Tenemos carcajales hasta de kilo. Y yo creo que incluso hay más. En mi edad que barco, otra vez. En los tartes. Parece que voy a comisión, pero no, ¿eh? Bacalaba al corte. Muy bueno. No hemos podido traer otra vez. Salmón al corte. El lenguadito este, que es como dos por ración. Muy rico también. Ya que os he puesto, ¿eh? Y este chicharro que os decía. Entre medio kilo y setecientos por ahí. Para dos. Está buenísimo. Hacía tiempo que no había chicharro tan grande. Este es el sapo branco más grande. El gallo más grande, pasando el kilo. Y la locha también. Hemos visto aquí la de los tartes, pero es más grande. Al mismo precio. El puchanito pequeñito, al que me gusta. Abierto por la espalda. Tiene un tamaño ideal. El chiquirón, mirad qué bueno, ¿eh? Este viene de aquí cerquita también de la cena de las landas. Está ideal. Y tiene un precio ideal. Y este sabirón también, del mismo, de la misma cena. Mirad qué colores. Qué colores más bonitos. Y hay grandes. Igual este tiene, ese sabirón tiene trescientos gramos, igual, ¿eh? Son muy grandes estos. Hueso martín. El chiquirón es el más hermoso. Las tamborriñas, ya se está poniendo ahí unas muertas bonitas. Y el marisquito. El langostino nos van a poner ahora el crudo. Tenemos la gamba, la almeja, el berberecho, todo esto. Y la sepia. No sé si sabéis, la sepia del calamar también se considera marisco, ¿eh? Y al angostino, cocinito. Pues nada. Buen miércoles. Hasta mañana. Agur.